Cinco cosas. A ver, toco piano y toco violín desde los cuatro años. Puedo mover los ojos independientemente. A ver. Soy abogada, graduada con honores. Tengo un libro publicado que se llama En todo su derecho. Y me falta uno. Espérenme, pienso. Tengo un perro calvo que se llama Eduardo. ¿Qué raza es? Chino Crestado. ¿Has visto el perro de Cruella Débil? Que solo tiene pelo en la cabeza, en la cola y en las patas. Bueno, se llama Eduardo. Un saludo muy especial a la gente de Pulso. Ahí nos vemos. Va a ser mi debut como presentadora. Mi debut en Caracol Televisión. Así que los invito.